La vida es lo que amas 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 Feliz, feliz, feliz Cuando estamos conmigo Vamos por el reloj Feliz, feliz Te voy a ir a la gente Cuando aquí te soñaba y te busqué Llevo el día y te encontré Abrir los ojos, mirar al cielo Sentir el aire Con la gente te amé Eso es ser feliz Pasar la noche con una persona Que te enamores Y que te amores flores Eso es ser feliz Amar el amor Eso es ser feliz Que te enamores flores Que te enamores flores Para que te enamores flores Eso es ser feliz ¡Vaya, sí! Eso es ser feliz Porque ellos lo quieren así Eso es ser feliz Que te enamores flores